Hoy te lo pides, por favor, que tú me quieras con ti Deseo a morir, que algún día tú estés por siempre Conmigo, tengo la fe Yo no sé por qué te niegas a creer, que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo prescinde mi corazón Y al escuchar mi canción, yo estoy muy segura, vendrán hasta aquí No te vas a dormir, alemán Dejaste y no te llenar, por un mar azul, mucho te puedo placer No te vas a dormir, no te vas a dormir, alemán Dejaste y no te llenar, por un mar azul Y algún día tú y yo, felices seremos Como la fe Yo no sé por qué te niegas a creer, que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo prescinde mi corazón Y al escuchar mi canción, tú segura vendrán, vendrán hasta aquí No te vas a dormir, alemán Dejaste que me County testar Por un mar azul, mucho te puedo placer No te vas a dramatizar No te vas a recibir No te vas, no te haré mal De festejarme de estar por un mar azul Y algún día tú y yo, felices hermanos Tengo la fe Para ti, angelito No te da nunca de más Desde este gente que está Un mar azul yo te puedo ofrecer No te vas a despedir No te vas, no te haré más De la vida y de la vida Por un mar azul Y algún día tú y yo, felices seremos De festejarme de estar por un mar azul No te vas, no te vas a despedir No te vas, no te vas, no te vas a despedir No te vas, no te vas, no te vas a despedir